Pues acabo de llegar a casa. Madre mía, 3.500 kilómetros que nos hemos pegado, que he conducido. Qué bueno veros a todos por esta ruta tour que hemos hecho con el ultramán de Hawái y con las firmas de los libros de Lo que te hace grande y del camino de San Juan. Ha sido un placer brutal veros a todos. Todas las alas petadas. No os puedo explicar la sensación que uno se lleva de veros a todos, de veros con esa ilusión, con esos brillos en los ojos. Pero todo tiene un precio. Es llegar a casa y os voy a enseñar cómo tengo toda la casa porque vais a flipar. Cajas por aquí. El ordenador que tengo aquí para editar los vídeos de esta pantalla. Todo por el suelo. Mirad, mirad qué desastre. ¡Dios santo! Mirad, mirad. La cocina. La ropa tendida en la cocina desde cuando me fui. Ah, eso sí. Mirad qué preciosidad de ramo. Madre mía. Es que la verdad es que hay fans que es que te merecen un imperio. Nos habéis traído de todo. Pues nada, me voy a quedar a grabar el vídeo aquí en la cocina porque creo que es lo más bonito que tiene el piso. El ramo este precioso que nos han regalado en esta gira. El vídeo de hoy va muy enfocado a algo que creo que os puede gustar, interesar, entusiasmar porque a mí la verdad es que me entusiasma. Estos días que hemos estado en la gira ha habido muchísima gente que ha venido y nos ha explicado sus historias. Y una de las cosas más comunes que me decíais era que, ostras, tenéis muchas ganas de hacer algo. Ya no hablo de a nivel deportivo, sino a nivel vital. Muchas veces queréis emprender un nuevo negocio, empezar una nueva aventura, reconciliaros con alguien. Es decir, mil y una historias pero que, por lo que sea, no encontráis el momento o hay pereza, no encontráis la manera de hacerlo. Es decir, hay muchas excusas. Bueno, lo que sea, que hay muchísimas cosas que impiden que empecéis a hacer esto que tanto os gustaría. Y a la vez eso, como no lo hacéis, os crea frustración. Entonces, mi vídeo de hoy va a dar vueltas en torno al hashtag 21 días para. William James, uno de los padres de la psicología, escribió Habit, un ensayo que dos años después publicó en el capítulo quinto de Principios de la psicología en 1890. Y que incluso en la psicología moderna se sigue estudiando y se sigue aplicando este ensayo clínico que hizo con muchísimas personas. En él explicaba que aprender nuevas habilidades reprograma el cerebro y crea nuevas conexiones que de alguna manera nos hacen cambiar la forma de pensar, nos hacen cambiar la forma de actuar y nos hacen reprogramar la cabeza de tal manera que sea muy fácil que luego repitamos estos hábitos. Por eso es importante tener en cuenta esta teoría tanto para lo bueno como para lo malo. Porque es muy fácil coger un mal hábito, porque enseguida el cerebro lo identifica como una forma de actuación válida. Y muchas veces pensamos que es muy complicado adquirir un hábito y no exactamente, simplemente hay que reprogramarlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es importante que durante 21 días creemos estos nuevos circuitos para que el cerebro coja este hábito. Es así, así, así de simple. A ver, se ha demostrado que depende en qué patologías, que depende de qué hábitos o depende de qué es lo que queremos cambiar, se necesita un poquito más de 21 días. Y no sé si me he explicado o si no me he explicado, pero en resumen, lo que os quiero decir es que a todos aquellos que siempre estáis con la excusa de ¡Uy, no! Esto va a ser muy complicado, no es tan complicado. Y vamos a ponerlo en práctica entre todos. Así que vamos a empezar con el hashtag 21 días para. Esto es lo que os propongo. Os propongo que penséis, que le deis vueltas a aquello que os arde, aquello que tenéis ganas de hacer, aquello que tenéis ganas de cambiar. Que os pongáis unos objetivos, sea cual sea. Pueden ser deportivos, pueden ser vitales, pueden ser profesionales, pueden ser lo que vosotros queráis. Ahí reside lo bonito de la historia. Y que lo escribáis en un papel. Aquí empieza el ejercicio de 21 días para. Así que, hacéis este ejercicio mental de pensar qué es lo que queréis. Muy importante, a veces hay que pararse a pensar. Lo escribéis en un papel. Y aún mejor, os diría que si os atrevéis, lo compartáis. 21 días para y lo que vosotros penséis. Y así, de esta manera, entre todos, lo que vamos a hacer es empezar a hacer ejercicios diarios para que con 21 días cojamos el hábito para hacer esto que realmente queremos hacer. Se han acabado las excusas, ha llegado el momento. Y os brindo esta oportunidad. Ya que yo tengo que volver a coger el hábito de entrenar estos días que he estado fuera y tal, y tengo que volver a reprogramar el cerebro, los horarios, y tengo que hacerlo todo, quiero que lo hagáis conmigo. Es decir, mi objetivo es ser volver otra vez a los entrenos de bicicleta y fuerza, que no es fácil porque hay que sacar tiempo, porque hay que combinarlo con el trabajo que tengo muchísimo. Igual que todos vosotros tenéis una vida complicadísima a nivel familiar, a nivel de trabajo, a todos los niveles. Pero vamos a hacerlo entre todos. Está demostrado que cuando realmente adquieres un compromiso, cuando lo dices en voz alta, lo comunicas a la gente que quieres, de alguna manera en nuestra cabeza se fija de forma más clara qué es eso que queramos hacer y nos cuesta más echarnos hacia atrás. Así que lo que vamos a hacer y lo que os propongo es que con este hashtag 21 días para empecemos a publicar qué es lo que queremos hacer. Y os dejo hasta el lunes para darle vueltas, para pensarlo, para realmente decidiros qué es lo que queráis hacer. A ver, no lo penséis a la babalá, escoged una cosa. Seguro que hay mil cosas que queréis hacer, pero solamente os pido que escojáis una y que empecemos a partir del lunes a tope con eso. Yo voy a hacer un vídeo diario diciendo qué es lo que vamos a hacer para que esto sea más fácil para nosotros. Todo el mundo que comparte su historia. Y así todos aprendemos los unos de los otros. ¿Qué os parece, chicos? Yo creo que es importantísimo que nos pongamos a ello. Es principio de año, tenemos las excusas ideales para empezar. Tenemos todos los motivos y no lo pospongamos más. Empecemos ya. Chicos, lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días. Manera de disfrutar, hacer lo que nos llene, no nos dejarnos cosas en el tintero, que no nos vengan los remondimientos, que no nos sintamos mal por eso que no hemos hecho. Así que vamos a empezar desde ahora a hacerlo. Venga, chicos, vamos de una vez por todas a hacerlo realidad.